Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio 103.0 del dial de la FM. Ya sabes que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Ahora en Agroinformación te vamos a hablar de historia. La uva de Almería tiene una historia corta pero muy interesante. No hace nada más que 150 años se produjo en esta provincia el cultivo y la comercialización de un tipo de uva de mesa que por sus características era idónea para soportar viajes de larga duración hacia mercados muy lejanos. Este cultivo marcó la historia económica de nuestra provincia. Y para hablar de esto nos tenemos al otro lado del teléfono a Armando García que es periodista agrario. Muy buenos días Armando. Hola, muy buenos días José Antonio. Oye, qué bonita historia tiene nuestra provincia. Y precisamente lo que vamos a hablar hoy que es de la historia de la uva de Oanes. ¿Cómo has conseguido tanta información de esta historia? Bueno, hay muchísima, muchísima información en diferentes fuentes pero fundamentalmente lo que hemos contado la semana pasada en esa historia tan curiosa que relaciona la uva de Almería con el hundimiento del Titanic es una información pública que está a disposición de cualquiera que tenga la suficiente paciencia como para estar buceando en miles de páginas de las hemerotecas virtuales que son una gran herramienta para conocer todo lo que pasó en nuestra provincia hace muchísimo tiempo. Esas hemerotecas virtuales hay en España, hay en diferentes países del extranjero y te permiten tener acceso a periódicos de hace muchísimo tiempo. La verdad es que la historia se puede buscar también en otro tipo de fuentes, como te decía pero yo estoy completamente asombrado con la cantidad de información que se puede conseguir gracias a la consulta de las hemerotecas virtuales porque la prensa antigua, la prensa de hace más de 60 o 70 años refleja con muchísimo detalle todo lo que ocurría date cuenta que estamos hablando de épocas en las que no existía ni la radio ni la televisión la prensa era el único medio para informarse y contaba absolutamente todo y lo contaba con todo lujo de detalles Eso sí es cierto, la prensa escrita de antes daba detalles increíbles era todo lujo de detalles. ¿De verdad, Armando, fue tan importante, tan importante la uva de Oanes para Almería? Fue importantísima y consiguió llevar el nombre de Almería alrededor del mundo por primera vez fue gracias a la uva que el nombre de Almería sonó fuera de las fronteras de España en sitios que nos sorprenderían muchísimo La uva de Almería consiguió que la provincia fuera conocida en Estados Unidos en el centro y norte de Europa, en el Reino Unido incluso en Australia se habló de la uva de Almería y se habló por dos cosas primero, por la enorme calidad que tenía segundo, porque era capaz de aguantar dentro de los barriles con serrín de corcho durante más de seis, siete u ocho meses y tercero, porque esa riqueza que generó la uva de Almería también generó mucha envidia y hubo muchos países y muchos empresarios que intentaron copiarnos e intentaron arrebatar a Almería el poder comercial que había desarrollado Oye, Armando, ¿hay más noticias de alcance internacional que hablen sobre la uva? Bueno, hay muchísimas, te sorprenderías hay muchísimas La verdad es que la repercusión mundial que tuvo el comercio de la uva de Almería tiene su fundamento en que estamos hablando de que en la época dorada del negocio de la uva de barco se consideraba la uva, se consideraba como un auténtico medicamento natural es decir, que la uva se esperaba con mucha ansia y con mucha ilusión en diferentes países del mundo como una fuente natural de vitaminas y de salud eso significa que no todo el mundo tenía acceso a ella porque prácticamente se vendía como un artículo de lujo que solamente podían permitirse las clases más ricas es lo que sucedía, por ejemplo, en las mejores mesas de Estados Unidos que servían uva de Almería como postre el día de acción de gracias la uva se consideró un artículo de lujo tan importante como, por ejemplo para justificar que Dinamarca tuviera un cónsul permanente en Almería que el norte de Europa enviara barcos a por uva de Almería cuando en los duros inviernos había fallado la cosecha de fruta y los habitantes, por ejemplo, de Dinamarca, como te he dicho o de Suecia no tenían acceso a fruta fresca entonces la uva de Almería perfectamente envasada en barriles era la alternativa para que la gente, para que los consumidores pudieran comer sano durante el invierno se empezó a vislumbrar, si te das cuenta esa oportunidad que el clima da a Almería y que ahora también estamos viviendo es decir, durante el invierno somos la despensa de Europa Oye Armando, un producto como la uva que es o que fue tan maravilloso, tan importante para la provincia ¿por qué acaba terminando? ¿por qué se acaba la uva en Almería? La historia de la uva de Almería fue un poco como la de la gallina de los huevos de oro y se acabó terminando fundamentalmente por culpa de los almerienses así de claro todo el mundo quiso seguir ganando dinero de la misma forma que siempre cultivando la misma variedad de uva y haciendo exactamente lo mismo sin tener interés en adaptarse la uva de Almería perdió fuste, perdió fuerza en el mercado en el mismo momento en que apareció sobre todo en los años 30 antes de la guerra civil en el mismo momento en que apareció el frío industrial y aparecieron grandes barcos capaces de contener cámaras frigoríficas en ese preciso instante la uva de Almería dejó de ser tan cotizada en el extranjero por una sencilla razón porque otras variedades de uva con la piel más fina que no duraban tanto pero con la ayuda del frío sí podían ser transportadas a diferentes países empezaron obviamente a coger cuota de mercado en Almería no se quiso cambiar no se quisieron hacer las cosas de otra forma no se quiso adaptar la industria de la producción ubera a esas circunstancias mundiales cambiantes y al final en una larga agonía que duró hasta los años 80 finalmente la uva desapareció obviamente el remate que acabó con todo el sector de la uva obviamente fue la aparición del invernadero la gente empezó a ver con mucho interés el sustituir la finca del Parral sustituirla por un invernadero que era más rentable al final todo se conjugó de manera que la uva fue desapareciendo y ahora tiene una presencia como tú sabes testimonial y hay que reconocer la gran labor que están haciendo algunos colectivos y algunas personas por mantener viva la memoria de la uva y por conservar variedades que si no fuera por ellos pues habrían desaparecido definitivamente pues Armando García periodista agrario te agradecemos mucho que nos traigas la historia de nuestra provincia a los micrófonos de agroradio y para los oyentes pues para mí es una gran satisfacción porque creo que de esas cosas que ocurrieron en el pasado siempre se pueden aprender muchas cosas nuevas y sobre todo aprender las lecciones del pasado nos pueden ayudar mucho a desenvolvernos mejor en el presente conmigo vas a tener un fiel oyente porque soy un apasionado de la historia yo resumo historia creo que la historia es maravillosa porque allá donde la toca siempre aprendemos algo así es pues yo encantado de tenerte como fiel seguidor de la sección y desde luego agradecer a agroradio la sensibilidad que ha tenido a la hora de poder contar este tipo de noticias del pasado de las que tanto, tanto se puede aprender pues muy bien Armando nos escuchamos y nos hablamos en otras ocasiones muchas gracias muchas gracias un saludo ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es al control de sonido André y Muxnoy este que les habla José Antonio Escobo, Silvio Bregat en una hora estamos de vuelta Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed Semillas Surseeds empresa obtentora de semillas especializada en pimiento todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad Semillas Surseeds investigación y desarrollo para el agricultor almeriense Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!